¡Ey! ¡Ey! ¡Pero! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hola, ¿cómo están? Yo soy Milena y bienvenidas otra vez más a mi canal. Hoy tenemos un video muy emocionante. Emocionante para mí. Porque quiero volver esto como una serie en sí en el canal. Y nunca he tenido ninguna serie como de videos. Entonces me quiero comprometer y lo quiero hacer. Pero bueno, vamos a explicar un poquito de qué trata esto. En mi blog más, donde di algunos datos de algunas tiendas de Patronato, les mencioné que tenía como esta ideita de querer hacer como un challenge de un outfit por 10 lucas en Patronato. Si no saben qué es Patronato, Patronato es un lugar acá en Santiago de Chile donde hay como mucho comercio de ropa. Pero no solo de ropa, también de accesorios, zapatos y comida. Hay mucha comida. Es como un pequeño Asia Town. Pero no necesariamente hay solamente tiendas asiáticas. Hay tiendas como hay emprendimientos, hay cosas de diseño acá como independiente chileno. O que traen como de Argentina o de otros países. Entonces en general hay como muchas, muchas, muchas tienditas de ropa. Y algo que también caracteriza a Patronato es que es un lugar como muy económico. Puedes encontrar ropa muy barata y de buena calidad. Como también puedes encontrar ropa como de precio mall. Pero también es de muy buena calidad. Ahora que los contextualicé, vamos a pasar a este video. Como les dije, quería hacer un outfit por 10 lucas y al final fue por menos de 10 lucas. Y conseguí dos outfits. Sí, conseguí dos outfits por 10 mil pesos. 10 mil pesos es alrededor de unos 15 dólares, se podría decir. Y bueno, si quieren ver como este reto, pues continuemos con el video. La oferta es casera. Está como sucio el lente, creo. Está bien. Tu cara está sucia. Ok, ya. Ya. Está mil 500. Gracias. ¿De verdad? Sí. Demelos todos. Mira, hay faldita. Para ir a trabajar. ¿No le sería como mi estilo? Se te ve bonito. Sí, me gusta. Ya por mil 500. ¿Qué más quieres? Me quedan... ¿Ocho mil 500? Un pantalón por mil 500 pesos es como la media canga. Encuentras eso, pero en la feria, como cuando compras ropa de segunda mano. Pero no algo como nuevo de por sí. Y sé que estamos acá en pleno verano. Pero quería como que arriesgarme y ver qué podía hacer con ese pantalón. Muy bien. O, nick. No hay. ¿Qué decía? Un pantalón por mil 500. Y el Lite. Bueno, mira, son 3.800. Como igual a mi falda. Pero parecida. Sí, es parecido Estaba 3.480 Igual voy Está como grande Para mí Sí Se me hace conocido ¿Ese? Sí ¿Por qué? Es que lo viste en todo Instagram Oh, mira esto de acá Es como un top con un short Vale 5 Como mitad de precio Vale, los venden en Instagram No le vean la cara Que no les vean la cara Quiero probármelo Pruébatelo, próbate ¿Puedo probarlo? No Por el short no tengo problema Pero lo que tengo problema es por el short El de arriba Sí ¿Está bien? Sí, es muy lindo Me gusta esta cuesta Que no sirve para nada Pero es como un detalle Me gusta de hecho así como está vestida Pero con tus botas Sí O más altura igual sería ok Mira la patita Me gusta mucho Sí En las regalas ¿Cuánto vale? 20 y por mayor 15 Igual es barato Sí, es muy barato ¿Mil pesos cuánto es como en dólares? ¿Como un dólar y medio? Sí Si un dólar es como 600 y tanto Un dólar... Y centavos ¿Cuánto? ¿Cincuenta con cincuenta centavos? Esto es como para estar en la casa O en... Sale a mil Como blueberry Una blueberry Una blueberry ¿Cómo se abre esta vestida? Oh 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 Es que real es vaciosa hoy Uy Uy, podía echar la vida ahí ¿Tiene como 20 mil correas? Dos Dos La mentirosa Oh, qué bonita es esta Oye, esta igual, mira Esa sí me gusta Pero ese Quiero esta, quiero esta La quiero toda La quiero toda ¿Para cuánto te alcanza? Para nada No te alcanza para el presupuesto Me gusta eso Me gusta eso Me gusta eso Sí, esto es muy bonito Me gusta esto Pero me da que hacer cuando las cosas no tienen bolsillo ¿Tiene un short? Ah, sí No sé, a ver Sí, hay un short Ese del otro Es como de día de campo, mira Por medio hasta 3008 Y tengo un Y una espalda Una espalda Una espalda, sí Tengo un top Que es como de este cuadro Está lindo eso Le quitaría, le quitaría como este Como que le dejaría lo suelito Tengo que ya lo suelito Está bonito eso sí Está bonito, está muy bonito Pero me queda muy grande No sé No sé Este es más largo ¿Cuánto vale? 1500 y este no sé Yo que terminaría comprando como el negro Igual que todo Son en 4 4 mil por mayor Y a detalle más 6 Luego recorrer muchas, muchas, pero muchas tiendas No sabía con qué combinar el pantalón Me estaba frustrando en un momento Y en realidad tenía una idea en mi cabeza Y era ponerlo en una polira gráfica Porque si se dan cuenta el pantalón es como medio formalito Y no creo que el pantalón No haya sido el error de compra Sino más que todo Que no me enfoqué en un estilo Traté simplemente de hacerlo Algo que sea variado en mi estilo Y yo cuando compro cosas de patronato sí Como que combinan con lo que yo me uso en el día a día Pero uso cosas que tengo en mi closet también Entonces como que Armar un full outfit que sea Completamente reflejado en mi estilo Era lo que me estaba complicando Hasta que bueno Encontramos una polira Aunque podría ser como que El pantalón formal No sería tan formal Pero este quedaría bien igual Yo me encuentro que sería muy formal Como esto con el pantalón Pero es que si le ponís accesorios No sé No sé No sé Igual voy Igual podría ser Manzana Cosmo Manzana 3, 4, 5 Manzana 3, 4, 5 Thank you Y esta Cosmo Ya pero igual nos quedan Gastamos 4, 500 En un outfit En un outfit como de otoño Como algo de como más verano Como un vestido o algo así Yo creo que conseguimos algo de 5, 500 Tenemos 5,500 para gastar Y como el total de esa compra Y como el total de esa compra me salía a 4, 500 Aún me faltaban 5, 500 para gastar Como para cumplir todo el challenge Podría haber hecho dos cosas O como comprar zapatos Aunque era un poco difícil encontrar igual zapatos por 5 lucas O accesorizar Pero decidí mejor hacer esto un poco más entretenido Y conseguir otro outfit por los 5, 500 que me quedaban Así que regresamos a una de las tiendas que filmé al principio Donde habían como conjuntitos y vestidos y cosas de 5 lucas Esta en realidad hubiera sido como la opción más fácil para hacer el outfit Pero yo quería como retarme a mí misma Y de verdad como conseguir algo no tan simple Entonces pues ahí estaba mi reto de por sí Pero regresamos a Pink Banana Y compré este vestido Ahí no me dejan grabar Si no, la mayoría de las tiendas no nos dejan grabar No nos quieren dejar grabar, no sé por qué Ahora me voy a probar los outfits para que los vean Y les voy a hacer el pequeño styling Y así es como se ve el primer look completo Le puse accesorios, esta gorrita y este cinturón Y de zapatos usé estas botitas Podría usar como zapatillas para que se vea más como day to day O sandalias para que sea como más veraniego O me podría poner un saco encima si es que estamos en invierno Entonces me gusta lo versátil que puede ser Está bonito, está bonito Logré como adaptarlo bastante a mi estilo y eso es lo que me gusta De verdad que estoy feliz Lo voy a usar luego Cuando no haya tanto calor Pero lo voy a usar sí o sí Y este es el segundo outfit Me puse lo mismo El mismo sombrero, la misma correa Y las mismas botitas Eso sí encuentro que igual sin la correa se vería bien Porque este vestido tiene como este detalle de lastitos Entonces para que fluya sería mejor sin la correa Así que vamos a sacarla Y así sin la correa se ve mejor Y así sin la correa se ve mejor porque al final de cuentas tiene este elástico Que te como que acentúa la figura Y está bueno el vestido, está muy fresquito Voy a salir con este todavía ahorita Y por $5,000 Lo encuentro súper bueno No trasluce No trasluce No se ve nada Tiene el detalle de acá De la cintita El elástico El corte B Está bonito Me gustó, me gustó mucho Encuentro que se ve nice Y este igual lo pueden cambiar como por zapatillas O por sandalias Se pueden poner también un coat Si es que es de invierno Con medias Y eso está bien Está perfecto Y sí, esos fueron los dos outfits Me quedo con el segundo Porque tengo que salir ahora Por favor, comentenme Díganme qué les pareció ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les gustaría que salga una serie? Porque en realidad Me emociona mucho hacer esto Si es que sí Comentenme como que un estilo de vestir Como no sé Casual, fancy O para oficina O no sé Enfloreado O chic En... I don't know O... Bat and bougie O algo así Y así igual tendría como una idea en mente De qué prenditas poder elegir Y se me haría un poquito más fácil tal vez Y eso Podríamos hacerlo para invierno Para otoño Podríamos luego agregar como zapatos O accesorios Diferentes montos Así que estoy muy emocionada Porfa, 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 porfa De verdad Comentenme y denle me gusta a este video Si les gusta esta idea Y bueno, tampoco se olviden de suscribirse De darle click a la campanita Para que reciban todas las explicaciones respectivas de YouTube Así que bueno Ya nos vemos en el próximo video Les mando un beso Y espero que tengan una fantástica semana Chao ¡Suscríbete al canal!